Bueno, pues, se empeñan esos treces y vuelvo a repetir lo que ya tantas veces ha dicho. Es la primera vez que en democracia la oposición utiliza la política antiterrorista del gobierno para atacar al propio gobierno. Oiga, mire, vuelvo a repetirle, es que es la primera vez que en democracia un gobierno se dedica a hacer una política que en vez de ser antiterrorista es pro-terrorista. Coño, vamos a llamar ya las cosas por su nombre. Ustedes han estado sentando con los terroristas, ustedes han estado negociando con los terroristas, ustedes han sentado 25 veces con los terroristas a negociar mientras estaban diciendo, por otro lado, otra cosa diferente. Mientras firmaban con una mano un pacto antiterrorista, estaban ustedes admitiendo con los terroristas algo que se negaba a dicho pacto. Estaban admitiendo que el problema del terrorismo vasco es un problema político. En ese cúmulo de reuniones que representantes del Partido Socialista y la Izquierda Bersal mantuvieron durante años, se compartía plenamente la naturaleza política de este conflicto y que este conflicto necesitaba de soluciones políticas. Un esquema con el que el Partido Socialista se mostraba, por lo menos en privado, de acuerdo antes de la puesta en marcha de la iniciativa de Alto el Fuego, en marzo del 2006. Con lo que entonces le dieron la razón a ETA. Y en cuanto ustedes han llegado al gobierno, la posición donde se había quedado la ETA ha cambiado radicalmente. Incluso a nivel social. El desprestigio social al que había llegado ya, lo han cambiado, lo han cambiado ustedes. Ahora resulta que estos etarras son gente de paz. Han vuelto la oración por pasiva. Ahora los malos y los exagerados son las víctimas del terrorismo que se quejan de que ustedes pongan por la calle, en Bilbao, a un hijo de puta asesino paseando con su novia en vez de estar en la cárcel, que es donde le corresponde. No hay por dónde pillarles. Es que no hay por dónde pillarles. Y mi indignación de hoy llega a tal extremo que prefiero no seguir hablando. Porque, ¿qué estarán pensando ahora estos familiares a quienes la ETA les ha matado y destrozado a sus familias e incluso a los cuerpos de sus familiares, desperdigados por ahí? Muchos están vivos, pero tienen trozos de su cuerpo enterrados. ¿Qué estarán pensando estos ahora del dolor que usted siente por su abuelo? Venga, venga, que ya vale.